La verdad que estoy muy feliz, sacamos el disco en noviembre y la verdad que está funcionando muy bien, está funcionando no solo en España, en Latinoamérica, en todos sitios. La verdad que está funcionando muy bien, habla mucho de mí musicalmente, la verdad que creo que es un disco muy bonito, muy bien trabajado por Jesús Chávez, hemos hecho la producción con Jesús Chávez y bueno, muy feliz, la verdad que contento con él trabajando por toda España, funcionando y por fin este año también nos vamos a ir a América, así que feliz. Quizás tal vez por eso, el título es quizás por eso, lo de una tarde cualquiera, porque yo creo que una tarde cualquiera puede ser la tarde perfecta, muchas veces nos pasamos la vida buscando la tarde perfecta y en vez de coger una tarde cualquiera y convertirla en la tarde perfecta, que todo depende de nosotros muchas veces y quizás eso, darle importancia a vivir el momento, el presente, viajamos del pasado al futuro, no sé por qué y no estamos conectados en el aquí y ahora, entonces yo creo que es la única manera de ser feliz. A mí muchas veces me abruma, porque es verdad que en todo sitio me hablan con mucho cariño, me dan mucho cariño, y todo eso a mí lo que me hace es esforzarme más, intentar estar a la altura de todo eso, pero yo creo que al final el secreto es ser uno mismo, intentar ser auténtico, ser tú de verdad y nada más. Es que es difícil que después de tanto tiempo la gente siga diciéndote que sí y otra vez que sí y otra vez que sí, es muy difícil y eso es algo que estaré siempre agradecido, intentaré devolverlo pues así, haciendo buenas canciones, dando buenos conciertos y bueno, intentando darle la razón a la gente, que a veces me lo pone muy difícil. Muy contento, muy feliz de compartir un festival, un escenario con tantos grandes artistas y tantos grandes compañeros, nada bueno, entrar en esa lista de afortunados y privilegiados que hacemos este festival maravilloso. Muy feliz, pues igual que lo que te he dicho antes, intentar estar a la altura, pensar que si estamos aquí es porque no lo hemos ganado, pero ahora hay que devolverlo, hay que devolverlo en el escenario y hay que demostrarlo, ¿no? Y contento, la verdad que me siento ahora en un momento muy dulce de mi carrera, estoy también saboreándolo mal, ya han pasado unos años, ya lo valoro todo mucho más, lo mastico mejor, lo saboreo mejor y la verdad que valoro mucho estar en escenarios tan bonitos como este, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un... yo quería que esta noche fuera una noche especial, o sea, vamos a presentar el disco una tarde cualquiera, pero también vamos, quiero hacer todos los temas conocidos del arrebato, todo lo que la gente conoce, les gusta, lo disfruta para que la gente sienta que ha pasado una noche bonita y divertida y haga viajes en el tiempo de repente, viajando cuando hace 20 años, cuando sonaba aquel poquito a poco, cosas así, ¿no? Entonces, hay veces, la verdad que tenemos la suerte que me ha costado meterlo todo en un concierto y hemos hecho algunos popurrí, algunos remises, ¿sabes? Y creo que a la gente le va a gustar, le va a sorprender. Y bueno, quiero que el concierto sea muy emocionante, musicalmente bueno y muy emocionante, muy pasional y que nos haga disfrutar y sentir la música de una manera de dentro, ¿no? Desde dentro. Yo estoy muy emocionado y muy feliz, loco ya por subirme al escenario, la verdad, tengo una gana tremenda porque ahora mismo ya te conectas, llegas aquí, te conectas y ya lo que quieres es salir y disfrutarlo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy el arrebato y nada, desde aquí quiero mandar un abrazo de agradecimiento a Starlight Ossiden y a toda su gente, a la organización que son maravillosos. Ossiden, que son gente maravillosa, que nos hace sentir muy bien, unos privilegiados y que me llena de orgullo formar parte de esta familia tan maravillosa. Un besito a todos y espero veros pronto. La noción del tiempo Me gusta guardar mi ferpa en tu gado Me gustan las conversaciones que tenemos con los ojos Y esa carcajada tuya que se burla de mi locura Que es que no se me cura Si no ves a tus labios Y a mí me gusta callarte a besos Porque soy el pan número uno de esa música que hacen tus sacones Cuando camino a tu lado Cuando bailan mis canciones Si no estás al otro lado De mi almohada A mí me sobran las noches A mí me sobran las noches Si a ti me sobran las noches Si a ti me sobran las noches Si a ti me sobran las noches